Música Para comenzar, recordar que los milagros y lo que ocurre y las gracias son de Dios y estas figuras del Vedato, en el caso del Dr. José Aguero Hernández, fungen como intercesores. Así es. Primero, gracias por la invitación a este espacio que está comenzando y espero que lo puedan disfrutar. Sí, yo creo que José Aguero, de manera particular, es de esos, si podríamos decir, santos, es decir, hombres de Dios, que ha calado profundamente en el sentir de la gente y desde su muerte, el funeral, que fue una cosa impresionante, yo siempre lo digo, en Venezuela, yo creo que en el mundo, un evento de ese género, es decir, que un tercio de la población caraqueña se haya abocado a salir a la calle, a acompañarlo, a cargarlo en los hombros, a decir, José Aguero es nuestro. Ahí empezó toda una época nueva de reconocimiento de que este hombre estaba en el corazón de la gente. Y entonces lo de los milagros es como una experiencia de reconocer lo que Dios hace por medio de su vida, de su presencia y que lo hace más cercano a la gente, es decir, más cotidiano, más próximo a la experiencia de la enfermedad, sobre todo, ¿no?, por el hecho de ser médico. Entonces es una experiencia muy bonita que creo que la mayoría de los mensuales lo llevan en el corazón. Padre, y hablando de esa cercanía, perdón, Fabián, es importante mencionar que también fue un hombre muy humano, muy cercano, el señor Diácono también, que estuvo muy cercano al pueblo, es decir, era un hombre que salía a caminar por las calles de la pastora, como el sentir del venezolano que siempre va a pie recorriendo los pueblos y que además tenía esa cercanía con los más necesitados. Un médico que hacía sus ejercicios espirituales también por religioso. Pero una cosa que me llama mucho la atención es que él, ¿de dónde sacaba tiempo el doctor José Gregorio Hernández para estudiar, rezar, ir a misa, acompañar a la gente, pero sobre todo también para confeccionar sus trajes? O sea, ese tiempo, porque lo vivió como un apostolado, ¿de dónde sacan ustedes los sacerdotes tanto tiempo? Porque se puede decir que él fue un médico, pero también fue un apóstol de la paz, lo mencionamos, pero también ese, ¿de dónde tenía tiempo José Gregorio Hernández? ¿Verdad? Es importante también tocar ese tema del beato. Bueno, sí, digamos que cuando haces lo que te gusta, el tiempo te rinde. Cuando haces lo que verdaderamente te encanta, te vas organizando en el tiempo. Por ejemplo, nosotros los que nos dedicamos a la vida pastoral, siempre tenemos el tiempo porque sirviendo a los demás, estamos sirviendo a Dios mismo. Y en el caso de José Gregorio Hernández, su vocación era la vocación del servicio. Aparte de que José Gregorio Hernández es efectivamente el mejor ejemplo de ser venezolano. ¿Por qué? Porque cumple con todas las características. Es proactivo, es creativo, resolvía situaciones que los demás veían difíciles y sobre todo tenía la capacidad de mirar con ojos de misericordia a los demás. Tantas veces le decimos es el médico de los pobres, pero en realidad es el médico de todos los venezolanos, de todo aquel que tuvo necesidad de una palabra de aliento, de la medicina, o de su don de fe, José Gregorio estuvo allí para proclamar esos milagros que él hacía en vida. ¿Por qué digo milagros? Porque ya él era un milagro. Iba caminando e iba contagiando a cada una de las personas que tenía a su alrededor con este don de la santidad. Y ahorita... Perdón que yo me meta porque esto es poco. Entonces, hay datos muy interesantes, porque la gente a veces se hace la imagen del santo, el beato, el que no rompió ni un vidrio, y no es así. El que tuvo todo fácil. Tuvo todo fácil. No, José Gregorio, hay unas anécdotas muy bonitas que, por ejemplo, él cuando se graduó de medicina regresó a su tierra y no tuvo... ¿Y peleó? ¿Perdón? ¿Peleó en el colegio? No, 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 solo peleó, sino que se fue a Mérida, ¿verdad? Y hay unas cartas muy bonitas donde él cuenta que en Mérida están las mujeres más bellas. Y pasó toda la noche bailando con una chica y estaba encantado, ¿no? Es decir, esas cosas que son humanas, que las experimentó también José Gregorio. Después esto que tú decías, que se confeccionaba su propia ropa, que tocaba el violín, que tocaba el piano. Es decir... Montaba caballo. Montaba caballo, aunque esa imagen que siempre pasan por ahí, del caballo, que es de una película y no es fiel de él. Pero sí, es decir, un hombre que en el día a día estaba muy empeñado con todas las cosas, vivirlas intensamente. La relación con los estudiantes, hay anécdotas bellísimas, de lo rígido, estricto que era con los chamos. ¿Y qué pasó con la muchacha? ¿Se enamoró? Bueno, él dijo que era bella, tal, y disfrutó la velada bailando con ella, pero hasta ahí llegó, parece ser, no supimos más nada. Porque José Gregorio era muy discreto. Es decir, ojo, y no malinterpreten el tema de lo de la muchacha, porque el caso de José Gregorio, no solo de él, de su familia, es muy particular. De los once hermanos, cinco se mantuvieron célibes. Entonces, había un tema también de religiosidad profunda en José Gregorio. Es decir, era un hombre que en eso era íntegro. Es decir, no es que tenía sus escapaditas, ¿me explico? Es decir, no, no, era un tipo muy serio. Pero siendo joven, el bailar se lo disfrutaba. ¿Me explico? La música se la disfrutaba. Es decir, era profundamente humano, tocaba piano. Que muchos creen, padre, que ser santo es sinónimo de no bailar, de no tomarse un traguito. Exacto. Por ahí, o sea, la santidad se puede vivir en estas cosas también. En los Andes seguro se habrá tomado un miche bastante. Bastante. No hay problemas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todos decimos que José Gregorio Hernández es de todos los venezolanos, y es verdad, pero también es trujillano. Yo también vengo del estado de Trujillo. Yo soy de Munay. Entonces, es fantástico, porque en Trujillo siempre hay alegría, en Trujillo siempre hay música, y en toda la región andina. Y José Gregorio Hernández era parte de ese gentilicio. Le gustaba bailar, le gustaba beber, y con esto no estamos diciendo que era alcohólico, no. Simplemente disfrutaba de la vida. Y vemos, echamos la mirada a la historia de los cuatro datos que nosotros tenemos en nuestro país. El contexto social y político de nuestro país fue muy difícil. Y aún así, ellos dejaron obras, y aún así, ellos hicieron lo que hicieron. ¿Qué podemos aprender o replicar del doctor José Gregorio Hernández en el tiempo actual, en nuestras vidas? Fíjate que hablando del contexto, acordémonos que a finales del siglo XIX tenemos a Gumán Blanco, que ciertamente modernizó muchas cosas en el país, pero también introdujo todo un rechazo profundo a la iglesia. Es decir, hubo expropiaciones, expulsión de religiosos. Y fue el gran promotor de traer toda la visión iluminista, el positivismo, que eran posiciones literalmente contrarias a la iglesia. En ese mundo se educa José Gregorio. En esa universidad, donde de los religiosos se burlaba a la gente. Y él nunca perdió su fe. Es decir, siempre estuvo, pero de una manera inteligente. Y yo creo que ahí hay elementos interesantes para nuestro contexto actual. El contexto mundial actual, pues, es muy diverso. Hay muchas visiones, tenemos que respetarlas todas. Pero también hay una intencionalidad en algunos sectores de destruir las instituciones históricas religiosas. Y José Gregorio nunca fue uno que levantó la bandera tipo cruzada. Vamos a defender la vida y en contra de todo. Jamás. Otra cosa muy importante, padre, que la gente tiene un tabú a la verdad de este tema, es que separan o dicen que la fe es enemiga de la medicina o de las ciencias. Entonces muchos siguen la parte religiosa, pero se desvinculan de esta fe. ¿Cómo pudo el doctor José Gregorio Hernández, aparte de ser un extraordinario científico y médico como lo conocemos, también conjugar esa fe y esa religión? José Gregorio fue el que trajo el microscopio a Venezuela. Él empezó a enseñar a sus estudiantes la medicina experimental, que uno diría, oye, pero eso es contrario a otras visiones. No, porque para José Gregorio ver una bacteria era reconocer que ese ser es creado por Dios. Es decir, todos los datos que él recogía le remitían a su creador. Por eso que para José Gregorio un laboratorio era un santuario también, no estaba separado. Es decir, la fe le permitía reconocer también en la medicina y en la bacteriología, es decir, todos los microorganismos que enseñó, reconocer que eran parte de la creación, que estaba vinculado con Dios todo. Entonces, yo creo que es el desafío sobre todo para los católicos hoy, y sobre todo los laicos, entender que en su profesión todas las cosas pueden estar vinculadas con Dios. ¿Cómo pudiese, como trujillano además, y ahora que está en la iglesia de la Candelaria, cómo describe esta devoción, esta relación de la fe y la ciencia, al recordar incluso que se trata de un médico trujillano, cuya beatificación se da en un contexto de una pandemia, en una necesidad espiritual, pero también en una necesidad, digamos, científica, con la necesidad que se tenía en ese entonces de alcanzar una vacuna para el COVID-19. ¿Alguna reflexión que pueda dar en torno a esto? Se grabó todas las preguntas. Sí, sí, por supuesto. Fíjate, José Gregorio Hernández, médico, físico, digamos, pero también era médico del alma. Entonces, el amor que tienen los venezolanos por José Gregorio Hernández es que es uno como nosotros, caminó entre nosotros, vivió su don, vivió su santidad, pero lo que verdaderamente está dentro del pueblo venezolano es esa cercanía que tenía José Gregorio hacia nosotros, inclemente esta pandemia. Pero yo creo también que es un signo de Dios que en el momento que la humanidad estaba llorando por esta pandemia, llega un hombre nacido en tierras trujillanas, apóstol de la misericordia y de la paz, a testimoniar o hacernos entender a todos nosotros que si estamos en Dios, las cosas van mejor. ¿Quién no le agradece hoy día haber superado el COVID-19 por la intercesión del doctor José Gregorio Hernández? En mi aquí. Yo también fui afectado por el COVID-19. Le pidió al doctor José Gregorio Hernández. Y yo, bueno, Goyito, ayúdame, porque yo me quiero salvar. Y fue muy fuerte, pero gracias a Dios estoy bien. Pero no solo le pedimos a José Gregorio por la salud, a José Gregorio le pedimos por un examen. A José Gregorio le pedimos por una situación familiar. A José Gregorio le pedimos hasta por el mal de amor, creo yo. ¿Y cómo responde el doctor José Gregorio Hernández, padre, ante esta súplica? Para la gente que no conoce, que tiene recelo, que ve en el doctor José Gregorio Hernández, algunos incluso lo refieren como una figura de yeso. ¿Cómo obra el doctor José Gregorio Hernández? Bueno, como obra Dios, porque es un instrumento de Dios. Y Dios sobra por medio del acontecimiento y los hechos de la vida. Es decir, no es una cosa abstracta. Tantas veces puede haber manifestaciones extraordinarias. Cuando pasa eso, bueno, uno dice, oye, hay un milagro. Pero en la cotidianidad de la vida, cuando tú le pides y le ofreces algo a Dios, pues lo que pasa es que con circunstancias concretas, él te va respondiendo. Con hechos bien concretos. Una cosa muy importante que yo siempre le he reflexionado, porque viví este proceso vocacional. Se sentiría frustrado, ahorita que estamos tocando la parte humana del doctor José Gregorio Hernández, él quiso ser un monje cartújo. De hecho, fue hacia Europa. Se sentiría él frustrado porque no pudo cumplir con este sueño de la vocación. Lo digo porque a veces el ser humano está llamado a una vocación determinada. De hecho, vocación significa llamar. Es ese llamado que Dios le hace. ¿Qué sucede? Que cuando Dios llama a una persona, elige dentro del pueblo, él se siente llamado, pero también quiere corresponder a esa llamada. Lamentablemente, por cuestiones de salud, no pudo estar dentro de los monjes cartujos. Pero ¿cómo se sintió? Él se sintió frustrado por no cumplir esa vocación a la que Dios lo llamó. Es decir, el Señor me llama para ser monje cartujo o religioso. No lo pude hacer por temas de salud. Pero este tema de salud también es la divina providencia que me dice, este no es mi camino, sino que es atender a los pobres en la medicina. O sea, son tantas preguntas que a veces no tienen respuesta, pero ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo puede el ser humano, en medio de tantas vicisitudes o también dudas, decir, no, este es mi camino, el de la medicina, y no es el camino de la vocación? Pero se sintió él frustrado por eso. Fíjate que yo creo que no, pero no fue fácil. Exacto. Yo creo que quizás en el primer intento sí se habrá frustrado, y en el segundo como que lo aceptó. Ok, más. No, pero fíjate que, a ver, yo creo que el Señor, como pasa con todos nosotros, nos va preparando en la vida para ciertos acontecimientos más duros. Y José Gregorio le tocó con mucha dramaticidad vivir el tema de la muerte, sea de sus padres, de hermanos, es decir, y la enfermedad en distintos momentos. Entonces, yo creo que eso, la enfermedad, el enfrentar la muerte, eso te va, no creando una coraza, sino moldeando en tu vida de fe para poder afrontar otras cosas. Entonces, todo lo que él hizo, porque era un hombre tan meticuloso, tan detallista, preparó todo tan bien para irse, es decir, repartió exactamente sus bienes en la familia, es decir, dejó todo súper ordenado, porque ya no volvía más. Como el seminarista que entra al seminario. Exacto. Y a los nueve meses, de regreso. ¿Cómo? Es decir, eso fue duro, y él lo pone en una carta, expresa ese dolor, es decir, y ahora cómo voy a afrontar el volver, ¿no? ¿Qué hago en mi vida? Pero, está el punto, yo creo que diferencia las cosas, que José Gregorio, al final de todas las veces que hablaba de este dolor, decía, pero que se haga la voluntad de Dios. Y de hecho, un pasaje muy bonito, es cuando él, ya la segunda, tercera vez que intenta, creo que fue después de la segunda, hablando con el arzobispo de Caracas, que era su guía espiritual, el arzobispo le dice unas cosas muy sabias, le dice, mira, mete en una balanza, tu deseo de entregarte a Dios, ¿no? En esta modalidad, y la gran y urgente necesidad que hoy tiene el pueblo de médicos como tú. Entonces tú dices, el obispo, bastante sabio, se la puso la balanza así, tu vocación, y la urgente necesidad que tiene el pueblo de hombres como tú. Entonces, creo que José Gregorio entendió. Algo importante que tenemos que acotar en José Gregorio Hernández es que él, al final, vivió el sacerdocio para el que estaba llamado, atendiendo a los pobres, atendiendo a los necesitados, y con esta vocación de sanar a los enfermos, porque no solamente se llevaba una palabra, un recibe médico, se llevaba también una palabra de salvación, que era lo que buscaba José Gregorio Hernández. Aprovechaba y los evangelizaba ahí de una vez. Los evangelizaba. Y esto es muy cierto, se amenazaba con la guerra, y cuando se firmó la paz, él lo dice, yo había ofrecido, he ofrecido mi vida con holocausto. Y al día siguiente, pues tuvo el desenlace que todos conocemos, la vida terrena de nuestro hogar. Ahora que estamos a las puertas de esta canonización, en medio del contexto mundial que nosotros atravesamos, ¿qué puede representar que la Iglesia Católica Universal reconozca al doctor José Gregorio Hernández a este venezolano como santo universal? Y además el peso que tuvo en su momento hace par de semanas que el Papa Francisco dedicara su discurso a este beato venezolano. ¿Qué se puede leer ahí entre líneas? Lo que se puede leer entre líneas es que la paz es lo que todos anhelamos. Y José Gregorio era un hombre de paz. Ahora fíjate cómo han ido evolucionando las cosas. José Gregorio Hernández es trujillano y todos los gritamos que es trujillano. Ahora todos los venezolanos también lo decimos porque José Gregorio es de todos los venezolanos. Pero con las cosas que está haciendo el Papa, ahora José Gregorio Hernández será de toda la humanidad porque están viendo a nivel internacional este hombre que creció y vivió en un contexto específico pero que luchó oró y vivió por la paz. Entonces es un ejemplo a seguir para muchos porque es un hombre científico profesional es un hombre que también fiel devoto creyente consagrado a la Virgen. Entonces quiere decir que se puede vivir en este mundo evolucionando profesionalmente y también creyendo fervientemente en nuestro Señor. Justamente el doctor José Gregorio Hernández quedando huérfano ¿él encontraría ese refugio en la Virgen María? ¿Siempre estuvo pendiente de esas vocaciones marianas? ¿Cómo sería esa relación de José Gregorio Hernández con la Virgen María? Bueno, lo que se documenta es que rezaba el rosario de manera cotidiana tenía mucha devoción a la Virgen del Carmen. De hecho, nosotros estamos preparando la exposición esta que hicimos en Italia hablando con el cardenal nosotros le decíamos que montamos un altar típico venezolano con la reliquia así un altar de casa y entonces le decíamos ¿qué será que llevamos la Virgen de Coromoto? Y me decía el cardenal no chico la Virgen de Coromoto José Gregorio casi que ni la conoció porque en esa época no había devoción a la Virgen de Coromoto no le era devoto a la Virgen del Carmen entonces creo que José Gregorio tenía a María en su vida cotidiana totalmente así como tenía la Eucaristía tenía a la Virgen en el rezo del rosario de manera cotidiana y esto era de las experiencias más firmes que lo fueron moldeando para vivir como vivió de manera una vida íntegra Padre a propósito de esa exposición yo quisiera que también habláramos acerca de cómo se vive la fe fuera de nuestras fronteras yo creo que sin duda alguna ya el doctor José Gregorio Hernández viene como en el ADN del venezolano creo que son pocas las personas que aún sin creer no conozcan o no sepan quién es el doctor José Gregorio Hernández qué tal la receptividad en esa exposición cuál fue la respuesta qué representa al sol de hoy el doctor José Gregorio Hernández para los migrantes porque además creo que era Cardenal Baltasar Porras que decía que al final los venezolanos se convirtieron en misioneros y como que llevar a las afueras de nuestras fronteras esa fe por Dios ante todo pero también al doctor José Gregorio Hernández sí por un lado para nuestra exposición bueno tocó estudiar muchas cosas y a mí me impresionaba la cantidad de países donde ha llegado José Gregorio tú dices qué carrizo hace José Gregorio en Australia qué otro país qué hacen Filipinas qué hacen Irlanda es decir es que no me a ver creo que en Medio Oriente también pero el tema es que es una cosa que el padre Geraldino insiste mucho porque creemos que por la diáspora actual es que se ha difundido la devoción no es verdad ya desde antes las cosas importantes de las que hay que tocar en esta conversación es algo que la gente no quería conversar y bueno vamos a tocarlo nosotros es la vinculación de José Gregorio Hernández o ese tabú con el tema de la santería ¿cree usted padre o diácono que eso que el retraso de la canonización o beatificación de José Gregorio Hernández se debió a que lo vinculaban mucho con la santería con la palería le perdonan padre que yo estoy hablando demasiado no pero lo que quería decir era comiquísimo o esas cosas contradictorias de la vida José Gregorio hay cartas hay evidencia no soportaba el el sincretismo de la gente le costaba le costaba que la gente fuera supersticiosa en la utilización de la medicina porque era médico experimental entonces decía que esa hierba hace daño para esto y se molestaba con estas cosas entonces yo digo pobrecito habrá sufrido bastante viendo tanta mezcla de cosas pseudo religiosas y demás que ha generado la santería el espiritismo con él porque de esas cosas seguro se pondría bastante bravo pero bueno pero viéndolo desde otro punto de vista esto también nos da evidencia nos permite sentir que José Gregorio es de todos los venezolanos incluso para el que cree o no cree sobre el espiritismo en la santería y todas estas cosas verdaderamente lo tomaron como ejemplo no creo que esto haya entorpecido el proceso de canonización sino que Venezuela también aprendió muchas cosas para poder tomar un milagro para ver que es un milagro que no es un milagro y este y este pueblo en medio de estos años nos hemos preparado para este para recibir con mucho fervor estos milagros además perdóname es que están de todos que todos desde su creencia lo asumieron todos lo han asumido incluso creo que cuando el venezolano va afuera aparte de llevarse la arena pan el budare el arepita nos llevamos una estampita o una estatua de José Gregorio Hernández vamos a hacer una expresión muy importante cada uno de nosotros va a contar algún milagro que el doctor José Gregorio Hernández le haya contado alguna experiencia alguna anécdota comenzamos por allá con los trujillanos bueno la experiencia del milagro sería de mi madre respecto a mí yo nazco y en aquella época se decía prematuro de peso que ahora no se nota yo nazco prematuro de peso y a mi madre le dijeron prepárenle todo porque el niño se muere y mi madre le ha hecho esta promesa a José Gregorio Hernández es un milagro no documentado evidentemente yo ciertamente a los días comencé a tener la mejoría y tanto así que fui bautizado en Isnotún para pagar esa promesa entonces y bueno y mira que efectúa la intercesión de José Gregorio y hoy estoy aquí como diácono adscrito a la Candelaria santuario donde están los restos del doctor José Gregorio Hernández que más quieres adelante José Alejo bueno el milagro no es propio también es de de mi papá yo también soy andino en Trujillano hashtag soy Trujillano un día bueno se fue la luz como en los pueblos en aquel entonces la electricidad no estaba tan avanzada mi papá se enfermó estaba solo en la casa tenía un dolor intenso en el estómago también le olía la cabeza tenía varias complicaciones y él dice que no encontraba la forma de ir al único ambulatorio rural que estaba allá en Monay aprovecho para saludar a toda mi querida gente y qué sucede que él no encontraba formas ni medios para ir al ambulatorio resulta ser que él vio justamente a un señor bajito con sombrero vestido de traje negro que le indicó el lugar donde una señora lo iba a atender me parece que estaba súper oscuro no encontraba cómo llegar a la casa y un señor lo llevó hasta la puerta de la casa donde lo iba a atender esta señora que era una especie de una medicina interna de estas hierbateras y efectivamente lo acompañó cuando él se voltea para darle las gracias a este doctor a este médico no estaba por ningún lado entonces creo que esa es 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 que gracias a José Eurio Hernández pudo sanarse y pudo aliviar su dolor qué nervios padre me toca a mí dale lo que pasa es que yo debo confesar a mí con el tema del periodismo a veces me cuesta mucho como que desdoblarme o creo que tengo el mismo reto quizás del doctor José Eurio Hernández de unir la ciencia social como es la comunicación con la fe porque uno en la universidad uno le enseña que el periodista es que como cuando y por qué y yo no voy a hablar de lo que yo creo vas a llorar con esa anécdota puede ser puede ser y no sé si me atreva a contarla del todo tengo muchas anécdotas con el doctor José Eurio Hernández particularmente en mi carrera siento que ha sido un eje fundamental en mi vida mi primera transmisión en vivo fue una misa del doctor José Eurio Hernández mi primer programa asignado fue del doctor José Eurio Hernández de hecho tengo aquí ya va a llorar mi medallita que me vayamos sacando pañuelos que me regalaron del doctor José Eurio Hernández no me lo quito me encomiendo a él debo confesarlo y en mi familia pues por supuesto tiene un lugar muy especial particularmente en el caso de mi mamá mi mamá ya trascendió ya hace casi diez meses me aferré al doctor José Eurio Hernández por supuesto después de escuchar los distintos testimonios de estudiar su vida y nunca he contado esto debo confesarlo porque a veces la gente puede juzgar o criticar o creer que uno ve cosas que no son pero bueno abiertamente lo digo cuando mi mamá trasciende o sea mi mamá estuvo digamos en seis meses de tratamiento finalmente se da el desenlace cuando yo llego al cementerio ojo además hago el paréntesis durante todo este proceso yo todos los domingos religiosamente iba a la iglesia de la Candelaria a encomendarla al doctor José Eurio Hernández y el día del sepelio de mi mamá en el cementerio estoy llegando no sabía ni siquiera cuál era la capilla pero lo que me llamó la atención en ese momento que estaba llegando fue la figura de un hombre de traje con sombrero entre las capillas hay unas escaleras en el cementerio del este hay unas escaleras que dan hacia hacia el cielo por así decirlo y vi a un hombre de traje con sombrero subir las escaleras yo no sé si era un hombre común o si en efecto fue el doctor José Eurio Hernández pero mi interpretación en ese momento fue ya yo hice mi trabajo yo la acompaño al cielo y desde ese momento entendí que bueno que si estuvo durante toda la faceta final de mi mamá sé que está conmigo sé que me acompaña y sé que es un intercesor de Dios y solo a él me encomiendo y ya aquí como que me desdoblé no estoy hablando como periodista estoy hablando como venezolano estoy hablando como católica y no tengo la menor duda del poder intercesor que tiene el doctor José Eurio Hernández pero la última debería ser así el cierre pero no es porque primero yo no nací en Venezuela por lo cual no tengo origen uruguayo yo soy uruguayo pero me trajeron de tres años yo digo yo soy más crío que las carotas refritas pero bueno no tengo esa tradición y esos cuentos que José Eurio José Eurio en mi casa no existía sin nada pero ha escuchado alguna anécdota que usted no sí mucha pero no le cuento una mía que no es nada del otro mundo pero simpática a mí en el 2015 me operaron de un melanoma es decir un tumor cancerígeno y entonces cuando estaba en la sala operatoria que me iban a poner en la anestesia típico yo siempre me pasa porque mis venas son difíciles de encontrar llegan las enfermeras empiezan el colador entonces yo un momentico ya va que yo no soy colador llámeme al anestesista que es el que sabe cuando llega yo lo veo y le digo usted lo conozco claro padre yo soy el papá de tal una muchacha de la universidad yo lo conocí al señor me puso la vía perfectamente y me dice padre aquí le dejo unas tampitas de José Gregorio vamos a rezar por usted para que salga todo bien y le dije oye que cómico porque son de esas cosas que yo ni pendiente de pedirle a José Gregorio para que me ayudara en la operación y llegó el anestesiólogo que si era trujillano y dejó las tampitas de José Gregorio al lado mío durante la operación y salió todo muy bien y es muy particular porque incluso hay médicos que uno tiene esa percepción de que los médicos son más cuadrados científicos que dicen que antes de una operación se encomiendan al doctor José Gregorio Hernández o que lo tienen en el quirófano en la imagen del doctor José Gregorio Hernández para cerrar para ir cerrando yo quisiera que bueno también que cada uno de ustedes padre diácono incluso también José Alejo reflexionar acerca de lo que hay que aprender del doctor José Gregorio Hernández de lo que hay que replicar y de cómo abrir el corazón también para descubrir cómo obra Dios para descubrir las señales bueno por lo menos en este episodio de esta persona que yo intuí o interpreté que era el doctor José Gregorio Hernández Dios a veces se vale de personas de textos de imágenes para hablarnos cómo podemos escuchar la voz de Dios cómo nos podemos acercar a Dios pero comenzamos por allá ahora por aquí yo diría dos cosas porque son muchas pero me parece que son dos cruciales en este momento una es entender cómo la experiencia de fe puede permear todo en la vida es decir tú puedes ser un emprendedor tú puedes ser un chofer de un autobús tú puedes ser un camarógrafo periodista vivir en cualquier circunstancia estar pasando un momento difícil en la vida pero José Gregorio lo que nos demuestra es una seriedad profunda con su propia humanidad con lo que estudiaba con lo que hacía una honestidad extrema prueba que solo la fe lo llevó a entender que todo estaba vinculado a Dios y estaba vinculado a la experiencia humana y esto hoy me parece que en Venezuela hace falta muchísimo porque qué fácil nos dejamos llevar por el ambiente donde vivimos o sea el ambiente es corrupto entonces eso es normal entonces yo termino siendo un corrupto ahora el bien es como lo extraño el bien es lo extraño pero José Gregorio estando en ambientes muy diversos y complejos es decir en eso fue súper serio íntegro por íntegro porque entendía que la relación con Dios marcaba toda la pauta de su vida y lo otro es lo de la paz que me parece muy importante porque uno dice bueno este hombre ofreció su vida por la paz y eso iba a acabar con la primera guerra mundial porque él ofreciera su vida por la paz bueno y terminó la primera guerra mundial y lo atropellaron entonces uno dice pasa ahora con todo este rollo Palestina-Israel Ucrania-Rusia ¿qué sentido tiene que yo ofrezca mi vida? hace falta morir una persona para que haya paz en el mundo no, no lo sé pero el punto es que la conciencia universal del valor de la propia vida y de lo que Dios puede obrar José Gregorio lo tenía clarísimo y nosotros cuando pasamos momentos difíciles creemos que eso no tiene una potencia en estos días que el patriarca de Jerusalén y después el papa ahora ya hicieron dos convocatorios para este viernes por cierto de ayuno oración y dice ¿para qué yo voy a hacer ayuno? a nosotros no nos quedaría mal un ayunito de hecho yo lo hice el martes por esa intención y lo haré este viernes también pero ¿qué cambia eso? que yo deje de comer un día ¿qué cambia? para Dios y recordar que el ayuno no solo es el alimento sí bueno en principio sí pero puede ser ayuno de la crítica ayuno de bueno eso más la abstinencia de otras cosas tal sí, sí hay muchas formas pero digo nuestros gestos tienen una trascendencia universal y eterno también cuando se hacen conscientes delante de Dios del valor que tiene entonces nuestras acciones nuestras decisiones por muy sencillas discretas que parezcan para Dios tienen un valor y son muy importantes entonces también frente a las dificultades que vivimos las cosas que parece que no podemos lograr cambiar para Dios tienen un gran valor ese adecicio de José Gregorio era consciente de esto ofreció su vida por la paz se firmó el tratado de Versalles y bueno y literalmente el Señor le tomó la vida se la tomó en serio Diácono bueno para mí sería en tres palabras lo puedo decir que José Gregorio es un ejemplo para cada ser humano cristiano o no y en él podemos encontrar resiliencia vocación y amor por la vida entonces esos son signos que Dios nos da para que podamos seguir adelante toda persona tiene derecho a esto José Gregorio pasó por tantas situaciones en su vida no perdió su vocación porque cada día la fue encontrando en un modo distinto y algo que él amó por sobre todas las cosas fue la vida porque este deseo de ofrecerse por la paz es porque su corazón lloraba por la cantidad de vidas que se estaban perdiendo entonces él fue un apóstol de la vida también y creo que es lo más hermoso que como venezolano le podemos nosotros ofrecer al mundo el testimonio de José Gregorio Hernández así es yo me quedo con una sola palabra para describir a José Gregorio Hernández y es justamente la vocación porque cuando uno en la vida encuentra para lo que es llamado en ese análisis en esa introspección todo le sale para bien cuando yo descubro mi verdadero lugar en el mundo que es lo que quiero lograr que es lo que quiero concretar las cosas vienen por añadidura porque lamentablemente hay personas en la vida en el mundo y eso le hace mucha falta a Venezuela que no saben para dónde ir para dónde caminar no tienen metas no tienen proyectos y una vez que descubro mi vocación como lo hizo el doctor José Gregorio Hernández poner las acciones y las actitudes para lograr y concretar eso y como lo decía el padre así sea que yo barra una calle como periodista como camarógrafo como médico hacerlo bien esa es la mejor manera de construir verdaderamente una nación un país que se desarrolle en una sociedad valerosa como lo llamó Juan Pablo II es que tú en lo que estés haciendo lo hagas porque tienes verdadera vocación en plena libertad y en conciencia de que eso es no solamente para mi propio beneficio sino para el beneficio de un común de una sociedad de los que me rodean de mis familiares de mis amigos y de una nación que la pequeña acción que yo haga vaya para beneficiarme no solamente a mí como persona sino que nos beneficie a todos yo creo que si el mundo caminara en esta senda todos seríamos felices y pudiéramos también servir a Dios y a nuestro prójimo como lo hizo José Gregorio Hernández es importante saber cuál es nuestra vocación para qué estamos llamados y actuar en beneficio y en función de los demás me quedo con eso yo creo que me quedo y creo que nos podemos quedar todos y quienes vean este podcast con una frase incluso que dijo el diácono que el doctor José Gregorio Hernández es uno como nosotros recordando incluso que en medio de la dificultad debemos confiar en Dios y creo que el secreto también está en en tener un corazón necesitado en sentirnos humildes y que necesitamos la ayuda de alguien superior a nosotros para alcanzar nuestras metas José Alejo tú decías el hecho de la importancia de descubrir a qué estamos invitados a servir a veces cuesta a veces somos sordos ciegos no vemos están las pruebas allí y nos hacemos de la vista gorda pero creo que allí es donde según mi experiencia estos años que he tenido en la fuente es rendirnos a esa fuerza divina a Dios y hoy por hoy pues recordar la vida de este laico de este venezolano que Dios mediante pronto tengamos estas noticias de esta canonización que para muchos luce inminente y que bueno que sea un regalo para nuestro país para el mundo y que cada uno de nosotros también dimensione ese espíritu de venezolanidad de qué somos nosotros de qué estamos hechos porque creo que incluso hasta nuestros con nacionales nuestros migrantes afuera están dando lo mejor de sí y creo que también es una réplica del ejemplo que tenemos en el doctor José Gregorio Hernández gracias por su tiempo gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno esperemos que tengamos una segunda parte con más testimonios e incluso por qué no ya cuando finalmente se dé esta canonización del doctor José Gregorio Hernández y una cosa muy importante que viva Trujillo Gracias a ustedes Gracias Fino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!